Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y una de las cuestiones que siempre intento resaltar a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de Invertir Aprendiendo, pero también muy especialmente a nuestros alumnos de cada uno de los seminarios de inversiones, es que una de las herramientas que deberíamos utilizar y sobre la que deberíamos profundizar nuestro entendimiento y nuestro conocimiento es el análisis fundamental. El análisis fundamental debe ser parte clave de nuestro análisis global, porque en términos generales lo que nos permite es identificar cuáles son aquellos activos que reúnen las características fundamentales o las características de calidad que son de nuestra preferencia. En este sentido, a continuación vamos a realizar un ejemplo de análisis fundamental y para esto vamos a utilizar esta diapositiva donde se incluyen algunas de las principales líneas de negocio de Amazon.com y en esta diapositiva vamos a poder visualizar cuál fue su facturación durante el año 2020, cuánto representa dentro del tamaño global de Amazon y también su descripción y cuáles son los principales competidores en distintos nichos. Lo que vamos a ver a continuación es una primera aproximación al análisis fundamental. Lo primero que tenemos que recordar es que el análisis fundamental tiene dos vertientes. La primera de ellas tiene que ver con el análisis cuantitativo, que incluye el análisis financiero del negocio, sus ratios financieros, sus márgenes, vamos a ver allí la radiografía financiera del negocio, pero también su evolución, la evolución a lo largo de los principales indicadores financieros. Este es el análisis desde el punto de vista cuantitativo, pero también existe la parte del análisis fundamental que es análisis cualitativo. El análisis cualitativo lo que nos permite es comprender, entender cuál es el negocio principal sobre el que queremos invertir, cuáles son los mercados que atiende, cuáles son sus diferentes segmentos, cuánto ocupa de la facturación total, cuáles son sus márgenes y cuáles son sus principales competidores. Recordemos siempre que desde el punto de vista del análisis fundamental, es muy importante que nosotros comprendamos claramente a qué se dedica la empresa, de la cual queremos comprar sus acciones, cuál es el negocio que hacen, de dónde sale el dinero. Y esto es importante porque, lógicamente, si nosotros entendemos cuáles son las características intrínsecas del negocio y de los mercados que atienden. Comprenderemos si es un negocio en auge y también podríamos llegar a la conclusión acerca de si es un negocio en decadencia, porque, lógicamente, creo que ninguno de nosotros quisiera estar invertido en un negocio que está en decadencia. Un negocio en decadencia, por ejemplo, son aquellos que operan en mercados muy fragmentados, muy competidos, donde la única manera de sobrevivir es reduciendo precios, destruyendo los márgenes, por supuesto, esto se traslada a menores niveles de rentabilidad y esto se convierte en un catalizador negativo desde el punto de vista de la cotización del precio de estas acciones en los mercados. Entonces, allí tenemos una primera gran aproximación al análisis fundamental y para esto, entonces, vamos a utilizar esta imagen publicada en nuestro Instagram, arroba invertiraprendiendo. Aquí, lo que estamos mostrando es como Amazon, que es el minorista más valioso del mundo desde el punto de vista de su market cap o de su capitalización de mercado, es el más valioso, pero esto a pesar de que su facturación representa menos del 5% de las ventas minoristas para este sector dentro de los Estados Unidos. Amazon es la compañía minorista más valiosa del mundo, pero su facturación representa menos del 5% del total para este sector en los Estados Unidos. Y aunque la mayoría de las personas está familiarizada con una de las caras de Amazon, que es ingresar en su sitio de internet, elegir algún producto para comprar, realizar la pasarela de comprar, realizar la pasarela de compra, efectuar la compra y a partir de allí esperar hasta que llegue el producto y te lo dejen en la puerta de tu casa. La mayoría de nosotros conocemos ese segmento de negocio, pero la verdad es que un monstruo como Amazon tiene distintos segmentos de negocios y como lo vamos a ver, esto es lo que verdaderamente la hace una compañía maravillosa y una compañía que probablemente se podrá beneficiar muy bien de lo que ocurre en el presente, pero también de las cosas y de las crisis que ocurran en el futuro. Entonces a esto nos vamos a dedicar a continuación, revisar las distintas líneas de negocio. Y la primera línea de negocio es creo que la que la mayoría de nosotros conoce, que son las tiendas en línea. Las ventas netas de Amazon entre junio del año 2019 y el año 2020 ascendieron a 163 mil millones de dólares y representan el 50,6% de la facturación total de esta tecnológica. Esta categoría de negocio incluye las ventas de productos realizadas en el sitio web de comercio electrónico de Amazon.com. Las personas ingresan en el sitio internet de Amazon, realizan la compra y a partir de allí, tras bambalinas, Amazon realiza una gran cantidad de actividades que tienen que ver con la gestión de inventarios, con la logística y con hacer posible que los productos lleguen a la puerta de nuestras casas durante las próximas 24 o 48 horas. Los principales competidores de Amazon a escala global son, por ejemplo, en los Estados Unidos, la cadena minorista Walmart y la compañía china llamada JD.com. El siguiente nicho de mercado que quiero comentar con ustedes es uno que es muy potente y es el de servicio web y es el famoso Amazon Web Service. Amazon Web Service ofrece cientos de servicios basados en la nube, como el almacenamiento, la analítica y la inteligencia artificial. Esta línea de negocio facturó en el periodo comentado anteriormente más de 40 mil millones de dólares y esto representa el 12,4% de la facturación total de esta minorista de comercio electrónico. Los principales competidores en esta línea de negocio para Amazon son Google Cloud y Microsoft Azure. Amazon Web Service o AWS es un negocio muy bonito por la escalabilidad. Como son servicios en la nube con la misma infraestructura, yo puedo atender a un millón de personas o a mil millones de personas. Lo que tiene de especial este negocio es que a medida que aumentó la masa crítica de clientes que se atienden a través de Amazon Web Service, a medida que aumenta la cantidad de clientes, se diluye el costo de esta infraestructura y por lo tanto aumenta su rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque a través de Amazon Web Service se factura mucho menos que lo que se factura por las ventas en tiendas en línea, el margen de este negocio es muy superior al margen de beneficio que se obtiene a través de las ventas en línea. Es mucho mayor por la escalabilidad. Y para que podamos hacernos una pequeña idea acerca de lo que significa el negocio de Amazon Web Service o de servicios en la nube de Amazon, vamos a comparar su crecimiento contra la de un competidor que la mayoría de nosotros conocemos y es Alibaba. En este caso, la línea de negocios conocida como Alibaba Cloud. Observen el crecimiento de Amazon Web Service desde el año 2012 hasta el año 2020. Esto se ha multiplicado n veces en términos de la facturación para Amazon. Aquí lo más representativo son los márgenes de beneficio por la escalabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, si yo soy Walmart y quiero facturar más, lo que tengo que hacer es construir más tiendas físicas. Pero en el caso de los servicios en la nube, con la misma infraestructura, yo puedo atender a un millón de clientes que a mil millones de clientes y por lo tanto los rendimientos pueden tender al infinito. Pero el contexto de todo esto lo observamos bastante bien cuando comparamos la facturación actual de los servicios en la nube de Amazon con la facturación actual de Alibaba Cloud. Esto nos deja dos ideas. La primera de ellas, Alibaba tiene un gran recorrido todavía por hacer en términos de sus servicios en la nube. Creo que allí tiene un gran potencial de crecimiento. Y lo segundo es que aunque los servicios en la nube en términos de volumen de facturación sigue siendo muy pequeño en relación a las ventas de las tiendas en línea, los márgenes de beneficio son muy superiores. Esto es una mina de oro. Continuamos entonces con el análisis de las diferentes líneas de negocios de Amazon.com. El tercer segmento son las ventas de terceros con una facturación de 63 mil millones de dólares que representa esto casi el 20% de la facturación total. Los vendedores de terceros pueden vender productos a través del mercado online de Amazon. Y Amazon lo que hace es ganar dinero cobrando comisiones y cobrando por los gastos de envío, pero ellos se encargan de los inventarios, de la logística y de la entrega en los hogares. Esta línea de negocios, por ejemplo, si yo vendo sillas, yo podría venderlas a través de la tienda online de Amazon y ellos administran el inventario y me cobran por toda esta gestión. Desde el cobro, los cobros con tarjeta de crédito, el manejo de los inventarios, poderle decir a los clientes en línea si estos productos están en existencia o no y entregárselo a los clientes en la puerta de su casa. Estos son ventas a terceros y es un negocio maravilloso porque Amazon vende cosas que ellos no tienen. También terceros la tienen y utilizan su sitio de internet para venderlas y para facturar y ellos cobran un peaje. La cuarta línea de negocio que quiero comentar son las tiendas físicas con una facturación de 17 mil millones de dólares y esto representa el 5,3% de la facturación total. Amazon en este momento es propietaria de World Foods Market, pero también gestiona otras cuatro tiendas físicas que son Amazon Books, Amazon 4 Star, Amazon Go y Amazon Pop Up. Los principales competidores en esta línea de negocios son Walmart, Costco, Wallsale y Barnes & Noble. Observen que Amazon tiene muy pocas tiendas físicas, pero a pesar de tener tan pocos metros cuadrados en términos de tiendas físicas, factura 17 mil millones de dólares. Yo lo que entiendo es que lo que quieren crear es un ecosistema en el cual se combinan todas las fichas del rompecabezas con su sitio de internet, tiendas físicas, entrega rápida en domicilio y otros servicios en la nube de suscripción Amazon Web Service y Amazon Prime y les dan un paquete todo en uno a los clientes. Entonces, a pesar de tener muy pocas tiendas físicas, factura y factura muchísimo y ellos lo que están es experimentando para crear un ambiente completo de compra. La quinta línea de negocio que quiero comentar son los servicios por suscripción que facturaron el último año 22 mil millones de dólares y que representan casi el 7% de la facturación total. El más popular de estos servicios por suscripción es el de Amazon Prime, que ofrece un paquete de servicios digitales que incluye, entre otros, Prime Video, Prime Music y Prime Reading. El hecho es que a través de Amazon Prime, uno al principio lo que hace es adquirir este servicio para que las compras lleguen mucho más rápido a casa y para no tener gastos de envío cada vez que realiza una nueva compra a través del sitio de internet de Amazon. Pero el hecho es que este no es el único beneficio, sino que te dan acceso al servicio de Streaming, que es la competencia de Netflix, el servicio de Prime Music, que es la competencia directa de Spotify y del servicio de música de Apple y también te ofrecen el servicio de Prime Reading. En este caso, los principales competidores son Netflix, Disney Plus y Spotify. Y la sexta línea de negocio la podríamos entender como otros. Esta categoría incluye los ingresos por publicidad y las tarjetas de crédito de marca compartida. Es decir, aquí ellos tienen ingresos por publicidad del estilo de Google AdSense o de YouTube AdSense o de Facebook AdSense. Pero también obtienen ingresos a través de los métodos de pago de marca compartida. Sus principales competidores son Visa, Mastercard y, por ejemplo, Google Pay. Como se puede observar, son muchas las distintas líneas de negocio que tiene Amazon.com. Y creería yo que todas están en auge, todas tienen todavía muchísimo potencial de crecimiento y lo que yo quiero intentar con esto es que tener una primera aproximación al análisis fundamental. Una vez realicemos esta primera aproximación al análisis fundamental, entendiendo que es necesario profundizar en él, mi sugerencia es que realicemos un buen análisis técnico y gráfico. ¿Por qué es importante esto? Porque fundamentalmente hablando, una compañía puede estar muy bien, pero en términos de precios puede ser que en el corto plazo no signifique ser una buena inversión. En el corto plazo puede ser que sea un buen negocio, pero una mala inversión. Y por eso es que es necesario realizar análisis técnico. No cualquier precio de compra nos merece la pena. Pero no solamente se trata de mirar los precios, tal como yo lo estoy haciendo en este momento, a través de mi plataforma de trading, sino que lo que todos nosotros tenemos que hacer es calcular el valor intrínseco de aquel negocio que es de nuestro interés. El valor intrínseco es el valor fundamental del negocio. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el precio justo de ese negocio en este momento? Esta línea que yo acabo de tratar es simulando cuál es la evolución del valor intrínseco de Amazon. ¿Cómo se puede llegar a la... ¿Cómo se puede calcular el valor intrínseco? A través de las distintas herramientas de análisis fundamental, pero especialmente aquellas herramientas que se utilizan a través de una estrategia basada en la inversión en valor o de Value Investing. Aquí en Experion tenemos un entrenamiento avanzado de inversión en valor que sugiero tomar, dejaré un link aquí debajo porque es muy potente y porque esto es necesario de hacer y esto se necesita calcular. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué yo sugiero calcular el valor intrínseco? Porque una vez nosotros hayamos definido cuál es el valor intrínseco de la compañía que es de nuestro interés, a continuación lo que tengo que hacer es esperar con paciencia hasta que los precios de cotización se muevan por debajo del valor intrínseco. El valor intrínseco, en el caso de este gráfico, estaría ubicado justo aquí. Y cuando los precios se comienzan a mover por debajo del valor intrínseco, me ofrecen algo que en el campo de la inversión en valor se conoce como margen de seguridad. El margen de seguridad ocurre porque tenemos la oportunidad de comprar con un descuento sobre el valor intrínseco. Es decir, el descuento completo iría desde acá, desde aquí, arriba, hasta aquí abajo, que es el actual precio de cotización según este ejemplo. Pero el margen de seguridad lo tengo que calcular respecto del valor intrínseco. Operar, invertir cuando una compañía, cuando una acción que cotiza en bolsa nos ofrece margen de seguridad, es interesante porque en el fondo esto aumenta nuestras posibilidades de éxito en las inversiones. ¿Por qué? Porque aumenta el potencial de valorización a largo plazo. Observen que al principio hicimos un análisis fundamental desde el punto de vista, y es lo que se recomienda, desde el punto de vista cuantitativo, que es análisis financiero, y después desde el punto de vista cualitativo, que es más o menos lo que hicimos utilizando la imagen del principio. Y a continuación realizamos análisis del precio respecto del valor intrínseco. Claro, cuando compro con valor intrínseco, estoy comprando con descuento y esto aumenta el potencial de valorización. Ese potencial de valorización aumenta también porque estamos comprando calidad y para identificar la calidad necesitamos del análisis fundamental. Espero que esto tenga sentido para ustedes, pero lo principal para mí en este momento es que todos nosotros comprendamos que el análisis fundamental no es algo complicado, no es algo difícil y no es algo imposible de realizar. Esta infografía, por ejemplo, nosotros la publicamos en nuestro Instagram llamado arroba invertiraprendiendo. Mi sugerencia es que nos sigan a través de Instagram arroba invertiraprendiendo. En él compartimos información de muchísima calidad y de muchísimo valor. Creo que es un gran aporte al conocimiento, el que intentamos realizar a través de nuestro Instagram. Síguenos allí porque creo que esto cada vez se va a poner mejor y creo que tanto conocimiento y creo que profundizar en el conocimiento al final es lo que nos permitirá aumentar la calidad de nuestro análisis y por lo tanto la calidad de nuestras decisiones y en ese sentido aumentar el potencial de beneficios que podamos obtener a través de nuestras inversiones. Muy bien, esto era todo lo que les quería comentar. Síguenos a través de arroba Instagram invertiraprendiendo. Espero que este video haya sido de valor para todos ustedes. Si es así, déjanos un gran pulgar arriba, comparte nuestro contenido en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Déjanos en los comentarios qué otras variables incluirías en el análisis, tanto desde el punto de vista fundamental como desde el punto de vista técnico. Y si te gustaría que realizáramos videos o más videos con estas características, déjanos saber si lo estamos haciendo bien y déjanos entender si aprendiste con este nuevo contenido y con estos nuevos videos que estamos creando de corazón y con mucho trabajo. Les pido, muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!